Hola, en los tres episodios pasados del El Internado, muchas cosas ocurrieron. Aquí es una recapitulación de los episodios. ¡Ah, Héctor, te amo! Estoy muy feliz porque están casados contigo. ¡Qué maravilloso! Es una jara de ojos. Y... Este lugar estaba un asilo de huérfanos. ¡Ay, Dios mío! ¡No soy empalatado a él! ¡Ah! 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 ¡Ah!